Venimos bien, obviamente que estamos esperando que el día jueves, viernes y sábados sean los días de más movimiento, en los que la gente se va a acercar a veces a las apuradas para poder elegir el regalo de sus niños. Pero dentro de todo venimos bien, mejor que el año pasado, está bien que tenemos un poco más de variedad y de cantidad de productos, pero somos optimistas de que va a ser un buen fin de semana. Bueno, ya es un dato, ¿no? Mejor que el año pasó, todo un dato en estas épocas. Sí, sí, es algo que estábamos mirando muy de cerca, porque el año pasado, si bien no fue malo, no fue lo que esperábamos y nos quedamos con ganas de un poquito más. Y pasa siempre lo mismo, ¿no? La gente no compra antes, compra sobre la fecha. Es un hábito que tenemos en esta zona de comprar a último momento, pero la gente ya se está acercando, está mirando, va observando cuáles son las alternativas, pasando desde productos de tecnología como notebook, tablets o celulares, hasta acolchados, toallas y obviamente los juguetes. Y, por ejemplo, ¿cuál es la vedette? Vos decís, hay todo un abanico de productos, inclusive hay rodados, bicicletas, karting, tractores, hemos visto de todo. ¿Cuál es la vedette? ¿Cuál es el que más se lleva? El producto que más va a salir, obviamente en estos días, van a ser los juguetes. Los juguetes de infancia, nenas, nenes, bueno, y obviamente lo que es bicicletas. Y ya para los chicos un poquito más grandes, de 12 años para arriba, más o menos, ya empiezan a mirar otro tipo de productos, como son auriculares, tablets, celulares, notebook. Y en ese caso, ¿cuál es el más vendido? O hasta ahora, lo que viene ahora. ¿Qué es lo que más preguntan, qué es lo que más miran? Lo que más se está mirando en este momento son bicicletas. El hecho de que por ahí nos hayan enviado una muy buena cantidad de bicicletas y varias marcas, hace que la gente tenga un abanico de oportunidades para mirar y para elegir, que hace que sea una de las líneas más atractivas. No solo marcas, sino también precios en ese abanico. Exactamente. El hecho de que por ahí nos hayan mandado marcas por ahí de mucho prestigio y otras nuevas que han ido surgiendo, hace que haya una diferencia de precio importante entre una y otra. La forma de pago en este Día del Niño, ¿hay alguna promoción especial? Sí, este fin de semana vamos a tener 2 y 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Y obviamente, como siempre aparece, la oportunidad de utilizar el crédito personal para comprar, en el caso de los juguetes, muchos en 6 cuotas sin interés o hasta el 50% de descuento. Y en el resto de los productos, el 15% de descuento comprando en 15 cuotas. ¿Con qué? ¿Con el crédito de acá de la casa? La casa de estos últimos, sí. Y las 2 y 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas. O sea que hay variedad de productos, variedad de precios y variedad de forma de pago. Exactamente. Tratamos de mostrar varias alternativas, no solamente en lo que es cantidad y variedad de productos, sino también para que el cliente pueda seleccionar el modo de pago que le queda más cómodo según sus necesidades. La última, ¿va a modificarse el horario de apertura teniendo en cuenta la fiesta del fin de semana? No tenemos precisión de eso, pero seguramente hasta que veamos el movimiento en la calle, vamos a estar a disposición del cliente para que pueda elegir el regalo.